Cada martes y viernes los de tercero de infantil reciben a su esperada compañera. Se llama Nina, es una bodeguera, tiene cuatro patas y tres años. Y sobre todo motivador. Ellos estando pendientes del perro, de jugar con el perro, van adquiriendo los conocimientos... ...o en este caso reforzando lo que la profesora quiere que le enseñemos. Fuerte del Rey se ha convertido en el primer municipio de menos de 10.000 habitantes... ...que apuesta por la educación asistida con perros... ...con la que se sigue el currículum y se incentivan otras muchas capacidades. Expresar sus emociones a través del perro, el cuidarlo, yo creo que es fundamental eso. El tema de atención, se mantiene mucho la atención. Y bueno, hay numerosos estudios científicos que avalan todos estos efectos positivos que tiene el alumnado... ...especialmente también cuando hablamos de niños de necesidades educativas especiales. En el aprendizaje se fijan los mayores. A los compañeros de Nina le gustan otras cosas. Y sudamos un pedo, por, por, y ya damos, por lo de la pata. Y que me dé la pata. Hoy les ha enseñado la pirámide de los alimentos, una terapia que ha puesto en marcha... ...la empresa jiennense Perroneando, pionera en esta terapia... ...y que ya ha pasado por Andújar, Menjibar y Bailén. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!